¡Suscríbete al canal! Luego de hacer su coreografía, el jurado le dijo que la notó desconcentrada. Y Mary rompió en llanto porque no soportó sus ganas de confesarse luego de lo sucedido con Telma y su denuncia a Juan D'Arcés. Mira más, Telma Fardin volvió a hablar tras la defensa de Juan D'Arcés. De hecho, la actriz y conductora confesó que se lo contó por primera vez a su pareja la noche anterior, y que ni su familia sabía sobre el abuso que había sufrido. Las palabras de Mary del Cerro emocionaron a todos y generaron reacciones de apoyo al instante. Marcelo Tinelli tomó la palabra y volvió a felicitar a las mujeres que se animan a contar tremendas situaciones, le puede pasar a cualquier mujer y todas tienen que decirlo para que no pase nunca más, agregó Mary. Y argumentó que decidió contarlo en vivo porque le parecía una revelación responsable, para seguir concientizando a todas las familias. ¡Vídeo!